Estamos allá Estamos allá Muy buenas noches vecinos Gracias por la sintonía A esta hora de la noche Ya pues como ustedes pueden observar En la pantalla de su móvil Miles de personas Que se aproximan y se encuentran En la plaza Obelisco Celebrando la victoria del Presidente Bernardo Arevalo Del movimiento Semilla Toda Guatemala en estos momentos Está de fiesta Por esta victoria Del pueblo Por esta victoria del pueblo Que va a venir a hacer Muchos cambios Para el año 2024-2028 Esa es la transmisión que les estamos llevando Desde la plaza Obelisco Ustedes pueden observar Ya en estos momentos Ya es oficial Con la mayoría Del porcentaje de votos El porcentaje de votos El porcentaje de votos El porcentaje de votos Ya ustedes pueden observar y les invitamos a que compartan esta transmisión para que más vecinos y personas puedan verla y ver esta felicidad, esta alegría que el pueblo de Guatemala tiene a esta noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya en estos momentos se está llenando la plaza con decenas de personas celebrando la victoria de Bernardo Arevalo. Así que les invitamos a las personas que desean venir y participar. Que se acerquen y puedan venir a disfrutar esta victoria para el pueblo de Guatemala. Gracias. 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 Gracias.